Yo, Julio Recocha tenemos, esto es un vacilón Ya lo sacó, lo vendió, anda, rueda, yo Mira esa lea que va a ir, esa lea que va a ir Es la que me gusta a mí, la que me gusta a ti La voy a invitar a ti, la voy a invitar a ti Para que me diga así, para que me diga Prende, 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 prende Uy, Steni, la venida buena, que me tengo sorpresa caliente Y vamos, sal a quince Dale, dale Bueno, dale Dale, pase, pase, pase ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale! 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 ¡Eso! Yo creo que sorpresa va a trabajar Andrés Trano ¡Dale, dale, no voy ya! ¡Dale! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Prende, prende, prende, no! ¡Prende, prende, prende, no! ¡Prende, prende, prende, no! ¡Prende, prende, prende, no! ¡Prende, prende, prende, no!